Felicidad, felicidad. Realmente no me cae la ficha, me pasó lo mismo en el Continental, creo que va a tratar de pasar varios días para que me entere de lo que está sucediendo, pero es mi sueño desde hace un montón de años, vengo estudiando, trabajando muy duro para ello y haberlo conseguido me llena de orgullo. Y mis próximas aspiraciones son ganar los títulos absolutos, que sería el maestro internacional y el gran maestro, y bueno, ser la primera mujer argentina en conseguirlo y si es próximamente mejor, igualmente sé que es mucho estudio y va a haber que trabajar duro, pero creo que no es imposible y se puede lograr.